El Lago de los Cisnes La historia fantástica construida por el músico ruso Piedro Ily Tchaikovsky y el coreógrafo francés Marius Petipa y el ruso Levi Vanoff y cuenta la historia de Odette, joven sobre la que pesa la maldición del brujo Von Rothbard. Esta marca la ha convertido en un cisne blanco que recupera su figura humana solo por las noches y de la que únicamente podrá salir con el amor verdadero. De ella se enamora el príncipe Siegfriedo, quien tiene que vencer todos los artilugios que lleva a cabo Von Rothbard para impedir que el amor verdadero libere a Odette. El Moscú Estate Ballet fue fundado en 1997. Cuenta ya con prestigio internacional y se nutre de los egresados de las mejores escuelas de Rusia de acuerdo con los organizadores de la actividad Notimex.